Hacemos todo lo posible para que la integración sea más pronto posible. Claro que no podemos ser, por ejemplo, miembros de la OTAN durante la guerra, pero es muy importante ya iniciar el proceso, por lo menos recibir la invitación durante la cumbre en Washington, recibir la invitación para ser miembro de la Alianza. Yo soy parte de la Unión Europea, de facto ya somos parte de Europa, pero con las decisiones, y mi agradecimiento especial en este sentido al gobierno de España, que terminó su presidencia en el Consejo de Europa con la decisión de abrir puertas o empezar las negociaciones respecto a la integración de Ucrania en la Unión Europea. Es importantísimo para nosotros. Seguro que vamos a ser miembros de estos dos organismos, quizás primero miembros de la Unión Europea, después de la OTAN, depende de la situación, cómo se desarrolla. Pero estamos a camino y cuanto más pronto posible mejor. ¡Gracias!